¡Suscríbete al canal! Y dale y déjate llevar, que vengo tele más allá Dando vueltas sin parar, princeso, ven déjate llevar Y dale y déjate llevar, que vengo tele más allá Dando vueltas sin parar, princeso, ven déjate llevar Princeso, princeso, tan bello y perfecto Entrando a la disco, resaltando mi gran sueño Todas quieren uno igual, pero no se les dio Y tan afortunado, voy llamándolo a 30 Un trago, dos tragos, esto se nos fue de las manos Perdiando, voy bajando sin miedo hasta abajo Y de al lado, ven y cómeme los labios Ya lo quiero bien mojado Agustos los sabores, si a mí me gustas tú También están colores, white in my mouth Ven, arracemos con todo, andamos lo loco Perros con corona comandando la prisión Y dale y déjate llevar, que vengo tele más allá Dando vueltas sin parar, princeso, ven déjate llevar Y dale y déjate llevar, que vengo tele más allá Dando vueltas sin parar, princeso, ven déjate llevar Esos saca y negros son los que me vuelven loca Miradita matadora, como un cuarenta de balas Susurrandome al oído, lo que quiere que le haga Mi cultura es muy estricta, pero por ti saco en la cara Vamos a prender otro baile de push Que yo tengo en mi camino, mientras la hacemos Quemamos otro feel, y no aprieto si no hay verdad Junto a aquella canción, que comiente la función Necesito de mi vida, angelito en mi infierno Y dale y déjate llevar, que vengo tele más allá Dando vueltas sin parar, princesa, ven déjate llevar ¡Suscríbete al canal!